Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a recorrer las tiendas de chocolate de Nueva York. Más exactamente las que quedan en el Times Square. Estoy hablando de Hershey's y M&M. Así que, bienvenidos. Este chocolatote es una caja claramente que debe estar lleno de chocolates. Cuesta $22.95. Igual que este. Este es un dulce gigante de frutas. ¡Wow! Esta sí está pesada. ¡Uy! Estos Hershey's son los más ricos. Bueno, los pequeñitos, pero acá este grandote está el pelo. $16.95. Lo que les gusta es todo grande. Miren este. ¡Huepucha! Y está pesadito. $40 dólares. $13 dólares. Y un busito cuesta $30 dólares. Miren las camisetas. $25 dólares. Gracias. Half of the day. Me regalaron un dulcecito de Hershey's. Continuamos por acá. ¡Qué rico este chocolate, tío! $2 por $26 dólares y vienen pacíficos. Más camisetas. ¿Cuánto cuesta una camiseta esta? ¿20 dolarucos? Son como varias marcas, ¿no? Mira acá hay un muñequito. ¡Qué muñeco tamo! ¡Peo! Miren. Allá al fondo venden heladitos. Pueblos de mesa, cobijas. Normalmente son como $20 dólares. Aquí hay más chocolates. $3 por $12 dólares. Las tazas. $13 dólares. Estas están bonitas. $16.95. $37 dólares la cobija. $2.50. Este está chévere. $4. Ah, $4 de estos. $2.50 y uno viene gratis. Y estos cuestan $5.95. Este está chévere. ¡Ah! Pues ustedes saben que me encantan estos buzos por si no se han dado cuenta. $30 dolaritos. ¡Oh, mira la gorra! $19 dólares. Esta es una gorrita. ¡Uy, es que hay de todo! Mira. Hershey's, $2.50. Para hacer marteadas, $25 dólares. O si lo quieres llevar solo, $4 dólares. Y las tacitas de... Para echar los dulces, $9.95. O para tomar café, $12 dólares. Hay camisetas, hay medias. ¿Quieres una de ellas? ¡Oye, sí! ¡Qué chévere! Una de ellas. Pero las medias cuestan $16.95. Si no estoy mal. ¡Ay, que quiero un tarrito chiquito! ¡Mire! $17.95. Pero tengan en cuenta una cosa. ¡Mire! Esta baña gigante. ¡Es una alcancía! Ahí les mostró el dato para que no... ¡Ay, que me van a comprar la chimbada y se vayan engañados! A ver, estas almohaditas, $24.95. Estas bolsitas me encantan. $2 por $26 dólares. Estos dulces sí son deliciosos. ¿No habían visto esto antes? Algo de azúcar en tarro. De Hershey's. Miren, $2 por $12 dólares. Salimos de Hershey's. Llevamos un paquetico pequeño. Solo nos gastamos $16 dólares. Y listo. Ahora vamos a M&M a ver qué tal. 12 segundos después. Esta tienda de M&M's, o de M&M, tiene todo. Tiene ropa, tiene camisetas, pocillitos $14.95 y trae los nombres. Obviamente, la mayoría son nombres americanos. Esta taza, $15 dólares. Aquí hay más muñequitos. Estos cuestan $20 dólares. Esta tienda de M&M's es gigante. Tiene tres pisos. Así que vamos a ir de arriba hacia abajo a ver qué nos encontramos. Estamos en el tercer piso. Acá tienen como unas correditas para los llaveros. $9 dólares. Aquí tenemos ropa para bebé, $17 dólares. Y esta blusita, ¿cuánto? $19 dólares. No sé qué es. $20 dólares. Barberos. ¿Tienes bebé? ¿Quieres un barbero de M&M? Claro, se le tiene. $13 dólares. Las bolas peludas de M&M, $8 dólares. Buzo de M&M para niños, $50 dólares. Y las camisetas, $24 dólares. Hay muchísimas y muchos estilos. Pues, obviamente, todos los colores de M&M. ¿Cuánto cuesta un morral? Un morral de M&M, $30 dólares. Y aquí uno puede llevar M&M por peso. $8 dólares en cuenta la media libra. Ahí vean la bolsa y se va llenando esa baneja. Y ahí va sacando sus M&M. Más camisetas, $17 dólares. Ahora vamos para las escaleras. A ver qué hay en el segundo piso. Aquí hay más camisetas y hay pantalonitas. New York y M&M. ¿Cuánto cuesta la pantaloneta? $19.95. Toallas, camisetas, bolsas de $3 dólares. Acá está la estatua de la libertad de M&M. Vasitos cuestan $15 dólares. Y estas cositas que son cómodos de estatua de la libertad. Que uno le puede echar M&M. Cuesta $25 dólares. $25. Miremos acá, máquinas dispensadoras de M&M. Mucha gente tiene estas, ¿no? Esto cuesta $17 dólares. Ah, mira, cada uno las pone de cada color. Estas están chéveres. ¿Cuánto cuestan? $25 dólares. Eso está chévere. Esto me gusta. $35 dólares un busito. Tarritos, $20 dólares. Pijamas. Acá tenemos peluchitos de M&M. Estos cuestan $20 dólares. Y estos que son como para meter las manos para el frío. Qué chistoso. ¿Cuánto cuestan? $30 dólares. Báticas para los niños. Si tienen niños y le quieren comprar una bata, $25 dólares. Es más que todo ropa para niños por este sector. Más dulces. Acá hay otros llaveros. Pero estos sí ya tienen que ver con I Love New York. $9 dólares. Estas son como unas baguchas para niños chiquitos. Como unas chancleticas. $20 dólares. Más pocillitos. ¿Cuánto? Se les responde. $15 dólares. Esta figurita. Si ustedes ven acá. Tiene un costo de $15 dólares. Eso es lo que encontramos en el segundo piso. Ahora vamos al número uno. Vamos al primer piso. Bueno, ¿qué me doy cuenta? El primero y el segundo piso tienen prácticamente lo mismo. Mira aquí lo que cambian son los tarritos, las formas y estos cuestan $20 dólares. $20 dólares. Tienen las mismas camisetas, esas bolsitas para echar lo que tú vas comprando. Pero bueno, esto sí es diferente. ¿Cuánto cuesta un imán para la nevera? $6 dólares. Ah, acá hay llaveritos. Estos sí me parecen chéveres. Estos están chéveres para las llaves. Me parece que esté como en un columpio como agarrado. $8 dólares. Acá hay más. $8 dólares. Todos estos cuestan $8 dólares. Acá tenemos paraguas. No, yo quiero un paraguas de manem. ¿Cuánto cuesta un paraguas de manem? Entonces aquí le digo $25 dólares. Aquí tenemos más bolsos, tenemos gorras. Tenemos ahí unas tulitas. Y ya. Eso sería todo. Esto viene con dos pocillos. ¿Cuánto cuesta? Este cuesta $25 dólares y trae dos pocillos. Creo que ese es como el más acertado en medio de todo. Vamos a llevar unos pocillitos y una cobija y unos dulces. Unos momentos después. Las compras de manem están listas. Eso nos costó $80 dólares. Para que vayan sumando a sus gastos si vienen acá. Y ahora salgamos de acá. Uy, qué calor que hacía allá adentro. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden suscribirse, regalarme un like que me sirve mucho. Díganle a sus amigos que se suscriban. Hagamos que esta comunidad de Olmo Vlogs crezca para que podamos seguir trayendo videos así como este de diferentes destinos. Muchas gracias por verme. Les mando un fuerte abrazo. Y como siempre les digo, pásenla. Bueno, chao, chao.